Música Yo soy muy orgullosa de él porque es una persona muy trabajadora, muy honesta y es la máxima para mí. Es una persona muy trabajadora, muy responsable y pues que lo apoyamos. Buenos días y muchas gracias por visitarme aquí en su casa. Gracias. Yo me llevo muy bien con el ingeniero, con el maestro también, con el difunto también que viví. No mucho tiempo, te estoy hablando de tres meses más o menos. La empresa, control, claro que se fijan todos los elementos y ve todos los guardias y cada una de las cosas de las necesidades como ahora te están diciendo. Control, seguridad privada e integral, otorga el presente reconocimiento a la familia, Garrido Navarro, por brindarnos el cariño y la confianza hacia Control. Mijan, almorzando en familia. Gracias. Muchas felicidades. Yo estoy control. Yo estoy control. Música 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 Música